Hola, hola guapetones, hoy os traemos el video de niñas gringas desean ser mexicanas No, 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 no Si todo el mundo tiene cabezas negras no es mexicano No puedo mantenerse Chicos, qué monada de esta niña nació en una familia equivocada Bueno, pero la madre respeta sus opiniones Sí, respeta, pero dice, no, yo no soy mexicana Dice, no puede ser mexicana porque no ha nacido ahí Es una familia completamente gringa, eh Sí, y de corazón, la niña de corazón es mexicana, vamos, 100% se le nota A una cantante, una actriz mexicana, Maribel No sabemos quién es del todo Que tiene el pelo oscuro y es mexicana Y tiene una flor en el pelo Y ella quiere tener el pelo oscuro con una flor en el pelo Fijaos cómo es influenciable hasta en los niños México O sea, y como sabéis, los niños solamente captan lo bueno Así que por algo también debe ser Porque esta niña más de cuatro años no tenía Qué monada, eh Chicos, eso sí, ¿por qué ha dicho you are white? Por eso, eso ahí hay racismo, tío, no lo sé No sé, you are white de qué En plan, me río, pero creo que ahí es como un mitad de racismo No lo sé, no lo sé si La niña Yo creo que la niña supongo que tendrá en clase mexicanos o referentes mexicanos en la vida Y por eso le gustará México Pero, como ya sabemos, en general se habla como muy despectivamente en Estados Unidos Así que Yo are white, pues no, tío En eso no opino, no quiero entrar en el debate No, no, pero Me quedo con lo bueno de que la niña Pero lo otro machucao, no sé a qué se refiere Esperemos que no sea nada malo Hay palabras que deberían de estar prohibidas en una conversación Como, por ejemplo, la que empieza por N Que ya está prohibida en Estados Unidos Igual que compararte y decir que Negro, blanco, ¿no quieres decir? Si negro, negro, pero en inglés está prohibida entre comillas, ¿sabes? Y lo que está diciendo de blanco, o sea, tú eres blanca Un mexicano que, no sé, es amarillo A no ser que alguien tenga una explicación buena You are white No sé, no sé Valentina ¿Tú Valentina? No No me llamo Valentina Me llamo Valentina Valentina Ok, Valentina Valentina, no ¿Qué? Valentina La mejor Así deben enseñar los mexicanos Aquí ya vemos una niña mexicana Valentina Ok, Valentina Que no Me llamo Valentina Así es como los padres mexicanos deben enseñar Es un nombre que me encanta Me parece precioso Y en verdad, sí Es muy importante Que si nacen en otro sitio Sigan conservando su mexicanidad Sus raíces mexicanas Oye, y sí Y si se llama Valentina Y les cueste Aunque Valentina Pues Valentina Pues cambiar Y ponerle O sea, llamarla Valentina Me gusta que luche por sus derechos También te digo Les costará más, ¿no? A los gringos Ya me da igual La niña con sus dos ovarios Ahí diciéndolo Yo, por ejemplo Cuando he estado de Erasmus He tenido que cambiar mi nombre Porque me llamaba Martha Y a mí Martha No me llamo Igual que ella Valentina Pues es Valentina Pero claro, es Valentina Pero que monada de niña, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué vas a decir para la bandera? Compañeros saludos Al recibir esta bandera Contraemos una gran responsabilidad Por la patria Es necesario que madre, madre de familia Autoridades y ciudadanos Nos ayuden Y nadie En la encomienda En nuestra mente Está la firmeza De honrarla Y en nuestro corazón El honor De defenderla Prometemos ser fieles Y leales A los principios Que la patria Que lo sabe de pe a pa Eso ¿Qué? Esto sí que Que se lo sabe de pe a pa Qué bonito, qué bonito Te supongo el padre ¿Qué vas a decir? Y ella Al principio Si os fijáis Estaba contenta En plan Estaba feliz Y luego concentrada En saber lo que tenía que decir Impresionante Listo Ya estás preparada ¡Viva México! ¡Viva México! Impresionante ¡Viva México! ¡Viva! ¡Échale comadre! ¡Soy pura mexicana Nací en este suelo En esta hermosa tierra ¡Feliz vida nación! ¡Viva México! ¡Querido! ¡Que desde mi bandera Soncilla Le parta el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Soy mexicana Con corazón ¡Ay! Me encanta Como enseñan El patriotismo A las niñas mexicanas También Hemos pasado En este vídeo Pues de eso De dos niñas Que se sienten Identificadas Totalmente con México Aunque no sean mexicanas A mexicanas Que son totalmente Respetables Y orgullosas De su propio país Y eso Es algo que me gusta mucho Es algo que se le debe Enseñar a los hijos Sí señor Yo estoy totalmente de acuerdo Que al final Pues Se dan cuenta De las cosas Porque los niños Son muy conscientes Y si Por ejemplo Esta última Que hemos visto Que estaba cantando Es porque lo sentía De corazón Nadie le estaba obligando Ya os lo digo yo Porque se veía En la expresión De su cara Que realmente Ama México Y que realmente Le encanta Como que representar A su país Por así decirlo También iba vestida Con los colores mexicanos Sí total Bueno preciosa Me está encantando Ese vídeo En ese sentido Porque son niños Súper 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 Amorosos Con su patria Viva Elvis Presley Yo creo que aquí Ya viene humor Viva Marimi Manson Viva Marimi Manson Viva Morelos Viva Sujeja 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 Ah perdón Viva Joseja Viva Bravo Y ahora que vivo Vas a decir Viva México Tres veces Viva México Tres veces Viva México Tres veces No más Viva 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 Vicente Fernández Viva Viva México Viva Viva México Viva México Cabrón Viva México Viva México Viva México Viva México Cabrón Y la profesora quitándole El micrófono Y los niños si te has fijado Se han quedado todo parado ¿Sabes? En plan Oh He dicho una palabrota He dicho una palabrota Muy fuerte Oh Oh familia No chicos Me ha encantado el vídeo Por cierto Palabrotas se dice igual en México Dejadlo en los comentarios Malas palabras Nosotros llamamos aquí Palabrotas Malas palabras Esas cosas se dicen palabrota Chicos Ha ido de muy bien el vídeo De chicas De niñas gringas Que se sienten muy mexicanas Y wow Es increíble Un poquito de patriotismo No Mucho patriotismo Y luego un poquito de humor No Patriotismo Pero con humor Que ha sido muy bueno La verdad Que buen vídeo La verdad Esperemos que también disfruten De nuestras reacciones De estas recopilaciones Que os traemos Que os preparamos Y desconectar un poquito Del día a día De la rutina Y nosotros esperamos también Volver pronto a México Eso es familia Si les ha gustado el vídeo Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Mua